Bueno, se va a estrenar la película, el documental, Triple Crimen, en El Cairo. Va a ser a partir de este sábado y por cuatro sábados. Va a estar contándose la historia, ¿no? Sí, de Jere, de Mono y de Patón, recordamos que ha sido un hecho emblemático aquí en la ciudad de Rosario. Bueno, y poder verlo de esta manera, ¿no? En un documental que se va a estar presentando en el cine El Cairo para que vos puedas disfrutarlo durante cuatro sábados seguidos. O sea, este sábado va a ser la gran presentación abierta a todo público, ¿no? Quienes quieran estar en el gran cine El Cairo lo pueden hacer. Un documental que cuenta parte de la realidad de nuestra ciudad que ha sido, como decíamos, un caso emblemático que después derivó en el primer juicio oral y público de la provincia de Santa Fe. Un documental que cuenta detalles exhaustivos, ¿no? Realmente muy interesantes y con ellos estuvimos hablando. Desde este sábado y por cuatro semanas consecutivas, el documental sobre el triple crimen de Villa Moreno se presenta en la pantalla del cine El Cairo. Una película que mueve a toda la ciudad. La única película que se hizo aquí en la ciudad, en la provincia, sobre un caso como el que ocurrió un primero de enero, cuando sonaban los fuegos artificiales recibiendo el nuevo año. ocurrió el conocido como triple crimen de Villa Moreno. En ese barrio humilde de nuestra ciudad, tres chicos fueron asesinados por error por una banda narco y a partir de ahí se desató un proceso inédito en la ciudad, ¿no? Y bueno, nosotros nos vimos movilizados por el tema, nos acercamos a los familiares cuando estaba ocurriendo el reclamo que estaban haciendo los padres, hermanos, familiares y amigos de los chicos asesinados esa noche. y nos encontramos con un proceso impresionante. O sea, fue la primera vez que familias de víctimas asesinadas en un caso así salen a la calle a reclamar justicia. Eso todos hoy lo podemos conocer porque lo inauguró, tristemente, el triple crimen de Villa Moreno. Quiere decir que nuestra película no fue un trabajo de investigación solamente, sino que al transformarse en relato cinematográfico se está haciendo presente constantemente y por eso hoy se va a estrenar una película que tiene más vigencia que nunca. Entre las particularidades de la presentación y luego de una extensa gira, la banda sonora será presentada en sociedad y convertida en disco para el acceso de los espectadores. En este caso va a haber un plus muy importante que es que se va a hacer el lanzamiento del soundtrack de la música original compuesta por el genio de esa batuta multicolor que es el gran músico Charlie Egg que ha compuesto la música original de Triple Crimen y se va a hacer el lanzamiento en redes y también se va a tocar en vivo muy posiblemente en el Hall del Cinecai. ¡Gracias!